Las últimas palabras de Balmaceda y Allende son semejantes. Balmaceda dijo, aprovechando las sombras de la noche, rompían y destrozaban los telégrafos y rompen la línea férrea, haciéndola saltar con dinamita. Allende dijo, en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea. No hay que desesperar de la causa que hemos sostenido ni del porvenir. Siguen ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, nuestra bandera será levantada de nuevo. De nuevo abrirán las grandes alamedas, en tiempos no lejanos, por donde pase el hombre libre. abuelo,